Música Después de tu amor ya no hay nada Música 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 Pase el capo del 49, se acercan el 16, ahora desde el 15, se acercan el 17, los 8, lo están haciendo el 18, ademas el 18, 40, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 46, 45, 46, 46, 46, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48. ¡Gracias! 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 El túnel del tiempo no es un juego más Es un juego nuevo que pondrá a prueba tu mentalidad física y mental El túnel del tiempo Recuerda que el túnel del tiempo no es de terror Camina despacio y no corras Laberintos oscuros El túnel del tiempo no es de terror El túnel del tiempo El túnel del tiempo Se invita a recorrer sus laberintos oscuros El túnel del tiempo El túnel del tiempo El túnel del tiempo como nunca En el túnel del tiempo Recuerda que el túnel del tiempo no es un juego más Es un juego nuevo que podrá proveer tus habilidades física y mental En el túnel del tiempo Y el túnel del tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Métile el palo en el medio! No se pongan nerviosos 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 No se ponganžen nervios No se pongan nerviosы No se pongan nerviosos No se pongan nerviosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!